con calma. Eso intento. Intento entender a mi hija, pero es que no puedo entenderla. Yo intento entenderla, pero es que yo no puedo apoyar una decisión así. Sí, pero ese tema no se puede quedar así, abierto. Pues, precisamente, por eso quiero que ella hable con la psicóloga. Bien. ¿Usted se imagina si ella insiste con eso de abortar? Yo no sé cómo manejar eso. Sí, no, no. A mí me parece muy bien porque Valentina está pasando por un momento difícil y ustedes tienen que tener una orientación. Sí, que nos atiende a las dos. Bien. También necesito hablar con el doctor Garnica. Ese mamito Andrés es una influencia muy fuerte para mi hija y nunca ocupa a Carlos. Sí, es verdad. Chévere, chévere por Álvaro. Me alegra, me alegra que esté feliz. Pues, sí, de la Torre es un muy buen tipo y, además, un muy buen médico. Oiga, ¿por qué no le pedimos una cita de la Torre? ¿Para qué? Pues, ¿cómo así? No hemos venido hablando de cuidarnos, de buscar otras opciones. Él lo puede operar. Él es muy buen médico. ¿Usted quiere que yo me opere? No, no, pues, no necesariamente tiene que ser usted. Yo también me puedo operar. La idea es buscar como otras opciones más seguras, ¿no?